El proyecto de Look Up Racing Engineering surgió hace justamente un año. Pensamos que como el rally de España de clásicos salía de Ávila, pues que era una buena oportunidad con un gasto mínimo. Adquirimos un coche, que es este que veis aquí, la cosa salió muy bien, salió tan bien que hicimos octavos y primero de nuestro grupo. Ellos estudian en clase toda la teoría, coordinamos con FMC las prácticas para que vayan sincronizadas con la teoría y al final plasmamos todo eso en las carreras. Perfecto, perfecto. No has lijado los discos ni lo toques. Mira, son ingenieros y son gente que tiene la cabeza muy despierta. Pero lo que sale de los libros, lo que den de los libros, lo que aprenden de los libros, pues lo hay que tocarlo físicamente, con las manos. Siempre antes de estar parado, comprobar los pedales, hábitos que los tornillos, las carreras, hay que tenerlos todos, que estén todos en marcas. Alberto Sanz segundo, en primer lugar, porque inmediatamente sintonizó con nuestro proyecto, está muy implicado y él fue el que nos pidió de correr con nuestro coche. Pues realmente como piloto es mi segunda vez que corro un rally sin yo tener que aportar nada de dinero y me siento un piloto oficial y un privilegiado. Los alumnos son los verdaderos protagonistas de todo este proyecto. Son los que de verdad luchan por ello. Creo que yo aporto un poquito de experiencia dentro de este equipo y los conocimientos lo aportan todo el equipo de ingenieros que para eso están estudiando y para eso se están formando. El mercado laboral que está tan mal en estos momentos, pues ofrece salidas que quizás no estaban exploradas en el mercado universitario y el tema de la competición es uno. Yo creo que tenemos futuro. Es darles, que sean despiertos, darles a ellos un poquito de responsabilidad y yo creo que tendremos futuro. ¿Has visto el buen trabajo que están haciendo los chavalillos? ¿Quedan faltan y decirles nada?